Sí, nací en Trelew, hice todo el colegio allá, pero después cuando terminé el colegio me vine para España y llevo como casi, bueno, 18 o 19 años viviendo acá. ¿A qué colegio ibas acá en Trelew? A la ENED. Teníamos que mandar un WhatsApp y nada, mandé un mensaje diciendo que quería las entradas. Al final me llamaron y tuve que responder unas preguntas, así que nada. Bien, sos fanática de la renga. Sí, además cuando vivía allá nunca había podido ir a verlos, al final era más chicha y nunca me cuadro. Y bueno, ahora tuve la oportunidad además, bueno lo expliqué justamente esta mañana, estos días fue un poco casualidad que con mis hijos, que son chiquitos, les puse la renga justamente y andaba mi hijo cantando y mi hija también cantando ahí la renga en casa. Qué lindo. Justo fue la casualidad del sorteo y demás, así que muy contenta, muy contenta y muy agradecida con la amiga. Voy con una amiga que es también de Argentina, ella es de Bariloche, que trabajamos juntas y nada, le dije no vago nati y ahí nos vamos. Bueno, trabajo con un programa informático y nada, le digo a clientes, a tenerlo bien configurado y esas cosas. ¿Has vuelto a Trelew desde que te fuiste a vivir a España? Sí, volví, pero hace años, volví en el 12 y en el 14 y ya después me quedé embarazada, tuve a mis hijos y no he vuelto con ellos. Sí, últimamente está habiendo bastante movimiento, que la verdad es que eso se agradece para los que estamos fuera y los que seguimos enganchados al rock nacional y siempre que puedo voy. Últimamente ya te digo, no te va a gustar y en Fito también, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior.